El día de ayer hemos estado conociendo en las redes sociales, o por las redes sociales, sobre todo por WhatsApp, que de manera falsa han planteado que este Consejo de Defensa ha adoptado un grupo de medidas supuestamente restrictivas y le han divulgado esas medidas, inclusive mencionan lugares puntuales, con medidas puntuales que se van a adoptar. Lo primero que quiero ratificar es que eso es falso. Este Consejo, cuando ha propuesto alguna medida, se le propone a la dirección del país, al Grupo Temporal Nacional, y después que éste lo aprueba, se da a conocer por los medios oficiales. Y de ahí toman las redes sociales, como ha pasado hasta ahora, toman el resto de las instituciones, los sitios, etc. Pero nosotros nos acostumbramos a tomar medidas e informarlas de manera informal. Este es un Consejo de Defensa que actúa con responsabilidad y apegado a indicaciones, a protocolos. Por tanto, ratifico. Esas medidas que se han estado divulgando por las redes sociales no tienen ninguna veracidad, son falsas y aquí nos regimos por las medidas que el día 28 de enero, a solicitud de este Consejo, aprobó el Grupo Temporal Nacional. Y aquí está la carta firmada por el primer ministro dando a conocer que se aprobaba esa medida.